Por casualidad está hablando con dos de…, bueno, de dos amigas de confianza para hablar sobre el tema que me comentaste de…, para afiliar. Y las dos han coincidido en lo mismo, que no se quieren afiliar porque no quieren pagar cuotas ni nada que se le parezca. Entonces, yo le he dicho, así como me comentaste tú, que por el dinero no se preocupe, pero es que me han dicho que no, que dice, ¿cómo no me voy a preocupar? Digo, si yo no quiero estar pagando una cuota mensual, pues yo ya le he dicho, bueno, pues ya hablaremos. Es que no sabía lo que responderle, de verdad, ¿eh? Me han dicho eso y yo ya me he callado. Entonces, yo no lo sé. Bueno, escúchame, ¿tienes confianza con ellos o no tienes confianza con ellos? Sí, sí, tengo confianza. Sí, sí. Depende de lo que…, si yo considero, si…, depende de lo que sea. Es que no lo sé. Nosotros, es decir, vamos a ver, yo le podríamos adelantar el dinero del año y darle el dinero en mano, cada uno 120 euros y ya está. Pero más o menos el tiempo…, vamos a ver, el tiempo que se necesita para que ellos de alguna manera estén afiliadas…, porque sí que como son personas que no quieren afiliarse en ningún partido…. Entonces, lo que estamos haciendo…, yo le pagamos la afiliación de un año. Es decir, hasta enero, hasta el año que viene que van a hacer seguro la afiliaria. Entonces, yo le daríamos 120 euros, que es lo de un año, a cada uno. Y luego ellos pues dan su número de cuenta corriente y les cobran luego el partido 10 euros a cada uno. Sí, en su cuenta. Vale. Eso sería. Si tú me lo dices, me llamas un día, estés por el centro, te doy el dinero y ya que ellos afilien y cuando los tengas…, pero por el telero siempre. Nosotros ya la verdad es que lo tenemos ya todos más o menos visto. Si es problema ese, no es problema, porque tú diles que si no hacen el favor y entonces al año dejan de pagar y ya está. Y fuera, y no pasa nada, y?